Señores, ¿por qué uno tiene que ejercitarse? Mire, venir hasta aquí abajo, donde está el río, es bajando. Y ahora me toca subir. Si yo no me ejercitara, no caminara, me estuviera muriendo. Porque hay personas que van a la casa y se están ahogando. Usted siente como que el aire le falta. Por eso, ya que hice preparando físicamente y mentalmente para los días difíciles. Y más, si usted un día quiere vivir en el campo, quiere una propiedad en el campo, si usted está sobrepeso, usted no camina, no se ejercita. Usted se va a morir porque todas las propiedades no son planas. Miren, esa loma todavía tengo que limpiarla para sembrarla. Y arriba me gustaría hacer como un kiosco para cuando no esté trabajando, descansar. ¿Cómo yo subo hasta allá arriba? Me muero. Tendría que tener un four wheel, un caballo, un buggy. Pero también hay que caminar. Y yo camino por aquí sin fatiga. No estoy aquí. Y estuviera parándome. Hay gente que se asfixia de nada. Yo traje un señor para que me cotizara el proyecto de los paneles solares. Ese señor tuvo que quedarse. Él no pudo venir conmigo aquí al río. Tuvo que mandar a un empleado. Dice, no, yo no puedo. Y con una barrigota grandísima. Yo le dije, hermano, pero que usted come mucha carne, mucha grasa. Ah, no, no. Yo eso no. Yo no puedo hacer eso. Muriéndose. Y la operaron de la bilis. Tuvo varios días o semanas sin poder trabajar. Y oye lo que dice la mente humana. Que no, que eso no. Que nadie le puede quitar su carne. Y no, señores, no puede caminar. Esa barriga inmensa. Y oficiándose. Así está la gente de pobre. Demente. Mira lo feliz que yo me siento caminando. No me estoy cansando. No me duelen las piernas. No se me agitan el corazón. Ni los pulmones tampoco. Porque ustedes saben que hablar y caminar sin uno ejercitarse se ahoga mucho. Y yo voy hablando con ustedes tranquilo. Sin asfixiarme. Esto es difícil subiendo. Y no me estoy ahogando. Por eso hay que irse preparando. Para cuando vengan los días difíciles. Usted esté listo. Y eso le hace bien a su corazón. A los pulmones. Así que. Hay que ejercitarse. Comer sano. Para no padecer el problema de salud. Mira que bendición. Uno viene. Puede hacer guineo. Puede comer lechosa. Allá hay chinola. Puede comer plátano. Por ahora estamos cocinando ahí en piedra. Hasta que haga la cocina. Hasta que pueda hacer la cocina. Para hacer la comida. Así que. Si Dios quiere esto. Lo vamos a arreglar poco a poco. Lo vamos a poner como debe de estar. Y uno puede estar tranquilo. Disfrutando. De su sacrificio. Y después. Wow. Mira una de guineo. Allá abajo. Qué bendición. Miren allá abajo. Esa está lista. Por eso hay que trabajar señores. No se puede uno cansar. Ni desanimar. Porque. El desánimo no es bueno. Hay que vivir positivo siempre. Mañana será un mejor día. Dios está arriba. Y nosotros aquí abajo. Y mientras él esté arriba. Él controla todo. Y nosotros aquí simplemente. Tenemos que ser. Simplemente siervos. Y hacer su voluntad. Y él hará. Las cosas. Según él entienda. Lo mejor para nosotros. Ya lo saben. Alcacia. Para el que no conoce. El árbol. De Alcacia. Que está en la Biblia. Está por llover. Miren. 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 Ar Naval. Miren. 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 Gracias por ver el video.